¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que muy bien. Les habla Eric de sonido Light Music. ¿Qué tal toda la banda de Light Music? Aquí está mi carnal. Para que se suscriban a su canal, siempre buen contenido con Light Music. Y bueno amigos, el día de hoy, ya desde las 9 de la mañana, empezamos a trabajar. El día de hoy tenemos tres eventos, una renta de audio, un DJ pequeño y una sonorización. Así que pues ya, hemos logrado el primero. Pero disculpen si no les grabo todo, pero pues tenemos muy poco tiempo. Una es comida, dos son cenas, pero dos están juntas y una es en sagún. Pero les muestro el montaje de este primer evento. Así quedó amigos, el día de hoy, solamente un bajo, un medio por lado. Dos mezclas de monitores, cuatro wash, dos cabezas. Y solamente, ellos van a traer su microfonía, sus cables, sus pedestales. Pero, se me estaba olvidando. ¿Te puedes traer la gaffer, güey? Para ponerles esta madre. Está en la herramienta. Y, pues yo creo que, vamos, nos vamos a quedar con este Snake. Me quiero quedar con un audio análogo y un digital. Así que, voy a agarrar ese Snake. Lo traemos por toda esta parte. Aquí viene el cable. Viene de este lado. Y, pues aquí entran. Son 12 líneas con cuatro retornos. Obviamente, dos retornos van del Master y dos los utilizamos para auxiliares. Pues nos trajimos la mezcladora, la MG24-14FX. Ya la habíamos trabajado. Bueno, pues obviamente, así se ve el día de hoy. Espero llegar temprano por acá, porque esta escena, para grabarles un poquito de, 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 pues de este evento. Estos salones son muy conocidos. En Pachuca, son los salones Perla. Estamos aquí en Perla Jardín. Y, pues, todavía falta el montaje y lo demás. Pero, solamente nos dejan montar por las mañanas. Entonces, pues nos venimos a apurar, porque ya ahorita, mediodía, me tengo que ir con Alexis a Sagún. A sonorizarle nuevamente a Vinilos Band. Ahí está mi buen amigo Aldo. De Sonora, Caliveña. Hoy vine a echarle la mano. A falta de algo. Ahí estamos, ahí estamos. Pues seguimos en el video, amigos. No se despeguen. Bienvenidos y suscríbanse, por favor. Denle a like. Así que, no se despeguen, amigos. Continuamos en este, en este día de tres eventitos. Pues listo, amigos. Lleamos acabado de montar el segundo. Como les dije, es muy básico. Solo son dos medios. Dos washes en la cabina. Más al ratito llega el DJ. Y, pues, este, le dejé mi controlador. Va a llegar ahí con su compu. Dejamos dos micrófonos. Uno para él, uno para las personas, por si vayan a hablar. Y eso es absolutamente todo. Así se ve el día de hoy. De hecho, se ve muy opaco, ¿no? Pero, pues, ya nos vamos. Ya se me está haciendo tarde. Ahora vamos a cargar allá, a la bodega. Para irnos a sonorizar ahí en Sagún. Vamos a sonorizar a Vin y los Van. Así que, no sé si este video lo voy a segmentar en dos. O en uno solo. No sé, la verdad. Pero, pues, vean. Esto es aquí en Pachuca Hidalgo. Este es uno de los salones más, más, más reconocidos. Pues, en lo que es aquí Pachuca. Lo que son salones Perla, salones Veravia. Y, anteriormente, salones de Carlos. Pues, eran los más conocidos. Pues, ya, amigos. Dejé la camioneta afuera. Vamos a cargar y nos vamos hasta Sagún, Hidalgo. Listo, amigos. Ya hemos llegado. Estamos exactamente en la entrada de Ciudad Sagún. Es poco audio, ¿eh? Es poco audio. Vamos a trabajar con Vin y los Van. Ellos traen in-air en todo su monitoreo. Y, pues, nosotros solamente traemos, este, vagos, medios. Pues, listo, amigos. Ya hemos terminado de montar. Ya la gente está ingresando. Y, pues, el salón está muy padre. Me gustó el montaje. Montamos, este, a un costado del DJ. Y, pues, el monitoreo es el primer. Y, bueno, amigos, seguimos en el evento. Al parecer, Vin y los Van dio una hora de música acústica. Algo leve. Solo que nos pidieron, pues, bajar el volumen. Mal dicho, ¿no? Pero nos hicieron bajar el volumen del audio. Este, porque a un lado hay una graduación. Pero en la graduación solamente llevaron dos monitores de 15 pulgadas. Y, pues, obviamente, el grave, este, es, se siente, ¿no? Se siente porque esos, esos bajos, la neta, sí, están muy, muy sabrosos, muy cañones. Pero, bueno, continuamos en el evento, amigos. Cuide con la chamarrita porque está todo frío. Pero frío. Cuide con la chamarrita porque está todo 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 frío. ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! A ver, hermanos, todos arriba con la pincha. ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Suscríbete al canal!